Yo sé que prefieres el que a ti te hiere, el que en el confort de tu zona te tiene Yo sé que prefieres el que a ti te ignora, el que no le importa si atrás tiene otras No puedo enamorarme más de ti mi amor, tú me partiste entero todo el corazón Hoy dejaré de amarte pa' quererme yo, borrón y cuenta nuevo eso que tengo, yo eso que tengo ¿Cuándo va a ser el día en que tú vuelvas a mí y que tus besos sean todo lo que quiera yo de ti? ¿Cuándo va a ser el día en que tú tendrás al fin y no te quiere que te engañe y te vas a acordar? No puedo enamorarme más de ti mi amor, tú me partiste entero todo el corazón Hoy dejaré de amarte pa' quererme yo, borrón y cuenta nuevo eso que tengo, yo ¿A ti qué prefieres el que te impresiona? Con labia, con lujos, con viajes y joyas ¿A ti qué prefieres? Está tú si sobras, el tiempo y dinero, un amor no lo compra No puedo enamorarme más de ti mi amor, tú me partiste entero todo el corazón Hoy dejaré de amarte pa' quererme yo, borrón y cuenta nuevo eso que tengo, yo eso que tengo ¿Cuándo va a ser el día en que tú vuelvas a mí y que tus besos sean todo lo que quiera yo de ti? ¿Cuándo va a ser el día en que tú tengas al fin y no te quiere que te engañe y te vas a acordar? Y voy a brindar por lo que aprendí, un tequila y sal Y saldrás de aquí, las penas cantar Sacarlas así, porque esta vida se hizo pa' vivir Y voy a brindar por lo que aprendí, un tequila y sal Y saldrás de aquí, las penas cantar Sacarlas así, porque esta vida se hizo pa' vivir Y saldrás de aquí, las penas cantar No sé qué pasó, te conocí en una tarde, brillabas como el sol Mientras cantaba el amor, tu dulce voz me acompañaba Y como amigos así comenzó Entre tus ojos encontré mi verdadero amor Y me abriste un espacio para colarme en tu corazón Me diste tu sonrisa y tu voz con un acorde me inspiré Tomé esta guitarra, dibujé tus ojos sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez, siento que esto apenas comienza Y me enamoré de tu piel, la que yo llevaba en mis sueños Me enamoré sin pensar, me enamoré con solo mirar Pasaron días enteros sin ti, me está matando no verte ni si puedas venir Te extraño tanto, te extraño tanto, te enamoraré, debo intentarlo Que tú eres mi vida y sé, acá distante te siento y no te puedo mentir Que hoy eres lo mejor que ha llegado a mi corazón Me diste tu sonrisa y tu voz con un acorde me inspiré Tomé esta guitarra, dibujé tus curvas sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez, siento que esto apenas comienza Y me enamoré así de tu piel, la que yo llevaba en mis sueños Me enamoré sin pensar, me enamoré con solo mirar Me enamoré sin pensar, me enamoré sin pensar, me enamoré sin pensar